CANCIÓN DEL PIRATA NAVEGA, VELERO MÍO, SIN TEMOR, QUE NI ENEMIGO NAVÍO, NI TORMENTA NI BONANZA, TU RUMBO A TORCER ALCANZA, NI A SUJETAR TU VALOR. VEINTE PRESAS HEMOS HECHO A DESPECHO DEL INGLÉS, Y HAN RENDIDO SUS PENDONES Cien NACIONES A MIS PIÉS, QUE ES MI BARCO, MI TESORO, QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD, MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO, MI ÚNICA PATRIA, LA MAR, ALLÁ MUEVE EL FEROZ GUERRA, CIEGOS REYES, POR UN PALMO MÁS DE TIERRA, QUE YO TENGO AQUÍ POR MÍO, CUANTO ABARCA EL MAR BRAVÍO, A QUIEN NADIE IMPULSO LEYES. Y NO HAY PLAYA, SEA CUALQUIERA, NI BANDERA DE ESPLENDOR, QUE NO SIENTA MI DERECHO, Y DE PECHO A MI VALOR, QUE ES MI BARCO, MI TESORO, QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD, MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO, MI ÚNICA PATRIA, LA MAR, A LA VOC DE BARCO VIENE, ES DE VER, COMO VIRA Y SE PREVIENE, A TODO TRAPO A ESCAPAR, QUE YO SOY EL REY DEL MAR, Y MI FURIA ES DE TEMER. EN LAS PRESAS YO DIVIDO, LO COGIDO POR IGUAL, SOLO QUIERO POR RIQUEZA, LA BELLEZA SIN RIBAL, QUE ES MI BARCO, MI TESORO, QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD, MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO, MI ÚNICA PATRIA, LA MAR. SENTENCIADO ESTOY A MUERTE, YO ME RIO, NO ME AGANDONE LA SUERTE, Y AL MISMO QUE ME CONDENA, COLGARÉ DE ALGUNA ENTENA, QUIZÁ, EN SU PROPIO NAVIÉL. Y SI CAIGO, QUE ES LA VIDA, POR PERDIDA YA LA DI, CUANDO EL YUGO DE UN ESCLAVO, COMO UN BRAVO SACUDÍ. QUE ES MI BARCO, MI TESORO, QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD, MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO, MI ÚNICA PATRIA, LA MAR. SON MI MÚSICA, MEJOR AQUILONES, EL ESTRÉPITO Y TEMBLOR, DE LOS CABLES SACUDIDOS, DEL NEGRO MAR, LOS BRAMIDOS, Y EL RUGIR DE MIS CAÑONES. Y DEL TRUENO AL SON VIOLENTO, Y DEL VIENTO AL REBRAMAR, YO ME DUERMO SOSEGADO, ARRULLADO POR EL MAR. QUE ES MI BARCO, MI TESORO, QUE ES MI DIOS LA LIBERTAD, MI LEY, LA FUERZA Y EL VIENTO, MI ÚNICA PATRIA, LA MAR. CANCIÓN DEL PIRATA